Hola a todos, mi nombre es Danvide y hoy en Danvide vamos a estrenar una nueva sección que van a ser los Challenge ¿Y qué son los Challenge? Pues son retos hechos por internet Así que hoy voy a estrenar esta sección con el Smoothie Challenge Y claro, es un reto que más bien no es muy fácil sino más bien asqueroso He empezado a tirar de la lista de amigos y me han dicho todos que no Así que bueno, para eso están los hermanos Pequena Así que hoy me voy a traer para hacer este reto a mi hermano que se llama Gaby Por favor Gaby A ver, a ver, ¿esto de qué va? Explícame Pues mira, el Smoothie Challenge consiste en coger 10 ingredientes cada uno Aquí tenemos 20 ingredientes hechos en papelito y lo vamos a tener que ir mezclando en una batidora y después probar esa mezcla que puede salir buena porque la verdad he tocado ingredientes buenos pero mayormente la combinación va a ser asquerosa Así que bueno, yo voy a utilizar la Thermomix y para ti he traído otra batidora a corte con tu tamaño ¿Cuál va? Así que esta va a ser tu batidora ¿Esto? Sí, esto Gaby ¿Cómo te escribo batillo con esto, tío? Pues con esto te salda con plumito a mí me ha batido que a ti con plumita y ya está Así que bueno vamos a empezar con los ingredientes Bueno, voy a empezar yo con el primer ingrediente Así que... Sin mirar Sin mirar, ¿no? A ver que me voy a cambiar ¿Qué? Empezamos mal ¿Qué tal? Sal ¿Dónde estás? ¿Esta va? No, esta está bien Yo ya empiezo mal, eh Ahí un chorreón bueno Yo tengo Parkinson, tío Ya, ya, ya ¿Qué peda es esto? Que no te cabe más Siguiente ingrediente ¿Cuánto de ellos? ¿Cuántos huevos hay huevos? ¡Oh! ¡Muchas huevos! ¡Pero si esto está limpio! Siguiente ingrediente ¿Qué es eso rayado? Pues de momento tú ya tienes un salado ahí y bueno bueno eh Vamos a ver ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Montaza tío! 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 Pues le vas a pasar a la otra Esa es mi puñado Bueno, es del sabor Vamos a ver El café Bueno, menos más Porque al menos a ti te gusta el café Eso no cabe El café Dios mío Te toca Te toca Que es esto Que realmente no sabemos que es lo que es Hemos estado buscando el ingrediente Hemos visto esto Vamos a ponerlo Encima que abrirlo Ah, abierta Hostia Hostia Que asco Esto 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 te lo tomas y te mueres Una gotita Es radiactivo Chama Leche condensada Hostia Como en otro Queda algo Líquido Una planta Joder Torito Todavía Y yo tengo más cosas sólidas Tío Mi líquido Agua Joder Me la aguas también Una agarración A ver Yo creo que es un buen Y algo Hostia Que es eso Esto es agua del mate, ¿vale? A ver si Tostada Nooo, ¿qué? Una, vale Si, porque si no Esto me va a explotar, eh Venga, me toca Es creepy, eh Es creepy Otra, tío Vamos a ver Me quines, café, esto va a ser Hay una cucharada buena Azúcar Azúcar Como no hay que el ingrediente ahí impotente A ver No, un plátano No, un plátano Amigo, alguien te mezcló la buena que hace yo aquí, ah Un plátano ahí bueno No, un plátano con el chocolate que no es guil, está bueno Mejor que se come, que se cría Ahí va Hostia Eso, eso ni cabería aquí Bien, bien Que es Sirope de chocolate Sirope de chocolate Sirope de fresa Sirope de fresa Que es lo que queda Bueno No se echa esto, tío ¿Por qué? Ay, ay, ay Dios Me ha echado bastante para que no me sepa La pimienta ahí La pimienta ahí Huele a yogurt, tío Huele a yogurt Huele a yogurt Tío, el mío como que sabe a pedra Parece que huele a pedra A ver Bueno Ahora ha llegado el momento de batir esta mezcla El deicos Ostia Ostia Otra vez Tenga la mamita Tiene muy la misma Tía, tío Le va a chao Yo no sé que huele mal eso o este, tío Ohhh Tío No, no Es esto, es esto, es esto, tío Bueno, y ahora vamos con la última parte, que va a ser probar la mezcla que nos haya salido, así que, venga, vamos a proseguir a charla. Charla, Charla, tu primero. Charla, 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 Charla. Charla, 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 Charla. Charla, 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 Charla. Charla, Charla, Charla. De ahí bastante eh, y luego voy a que me sientas Más, 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 más A ver Me estoy llevando esto, tío O sea, no tiene nada con lo que está Aquí está, a ver Oh, yo es malísimo Antes de llegar a arriba, tío Venga, nada Voy a probarlo yo ahora Pero va a cajar, tío Vamos a ver Esa leche no me la pongo en el barco de acá, eh Es que antes a mí se va a meter un Kiko No, 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 no 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 No, no, no Hostia, que pica, tío Ah, sí, tío Esto, esto es un chupito Hostia Qué mal está Imposible Bueno, como Creo que ha quedado claro Que lo que está más malo Tanto por olor Y por sabor El de mi hermano Eh, va a tener que probar la mezcla de rosa O diluirlo mejor De hecho yo, eh Dejame un like, ¿no? Exactamente Esto se me dice muchos likes, eh Está buena, ¿no? Hostia, me está pegando una fatiga, nada más de verte Oh, mira, la combinación, que está buena la viene Se queda sin palabras Bueno, estás al principio al plato, maestro, que no estás tan malo, pero después te vas a picar Bueno, chicos Creo que acabamos por finalizado este multi-challenge Creo que no No lo vamos a volver a repetir Y el próximo challenge será más fácil Por el bienestar de nuestro estómago, por lo menos Así que, bueno, ya sabéis Dejad un like, suscribiros, que yo creo que se merece toda falta con este vídeo Y hasta luego Cabildo y hasta luego Adiós Me voy ya, tío Adiós